En internet, el contenido de terror y misterio ha sido uno de los nichos más prominentes, prácticamente desde su concepción. Ya sea a través de poner a la mano de todo el mundo el conocimiento de historias y acontecimientos terroríficos que han sucedido durante la historia, dar plataforma a personas y usuarios sumamente turbios y controvertidos que se convierten en el villano de su propia historia de terror, o incluso dar pie a que personas creativas sean los artífices de estas historias. Les llames creepypastas, ARGs, conspiraciones, lost media, secretos declasificados, lolcaos, crímenes extraños, desapariciones, asesinatos, encuentros paranormales, videojuegos polémicos, perdidos, malditos, personas enfermas, depredadores o cualquier otra cosa. Todas estas historias han encontrado su ventana al mundo a través del internet. Y para muchos, su primer encontronazo con algunas de las cosas más extrañas que este mundo tiene para ofrecer ha sido a través de muros de texto en distintos niveles y detrás de una imagen de un iceberg. Los icebergs se han convertido en un estandarte entre las formas de crear contenido para internet, pero algo que nunca se ha visto es uno que, aunque de manera superficial, te introduzca en un solo conjunto todos aquellos temas que para la mayoría aún permanecen ocultos y desconocidos. 11 niveles, más de 450 temas y 22 creadores de contenido que hemos sido reunidos para traer el iceberg que terminará con todos los icebergs. Así que, si te interesa formar parte de este viaje a través de los temas más extraños que puedes encontrar en este mundo, quédate y sé bienvenido a Punto Cero. El creeper es definitivamente el mob más icónico y representativo de Minecraft, pero la forma en la que este monstruo se creó en realidad fue un accidente. Durante las fases iniciales de Minecraft, con Notch como único desarrollador, este estaba experimentando con los modelos de los mobs, y al estar probando los parámetros del modelo de un cerdo, Notch confundió las coordenadas de X y Y en el cuerpo del cerdo, o sea que en vez de darle un cerdo bajito y largo, le quedó un angosto y alto. A pesar de lo raro que se veía, a Notch le hizo gracia, y después de un retexturizado, fue cuando nació el creeper. En general no se sabe bien en qué está inspirada la textura del creeper, alguna gente aparentemente piensa que es un cactus o alguna otra planta, pero Notch nunca ha confirmado nada. Creo que todos podemos recordar la época en que lo más misterioso en internet no eran seres que se parecían a ti o animatronics poseídos, sino series de leyendas tradicionales captadas en cámara de muy baja resolución, haciendo creíble el hecho de la existencia de estos. Unos grandes ejemplos de estos casos eran los famosos duendes y hadas que entre 2008 y 2012 tuvieron su pico en popularidad. Esto debido a que los teléfonos de esa época contaban con cámaras de 144p en la resolución, haciendo cualquier cosa creíble en esa época. Claramente todos y cada uno de estos eran completamente falsos, pero eso no quitaba lo emocionante que era para nosotros el creer que por un momento esto podía llegar a ser real, y la posibilidad de que nosotros mismos pudiéramos verlo con nuestros propios ojos. Aeris muere en un momento cumbre de Final Fantasy 7, y cuando esto sucedió, todo el mundo se volvió loco. El título que abrió con éxito la saga en occidente nos quitó de encima de un sablazo, literalmente, a uno de los personajes con más peso argumental del videojuego. Y si en Google decidimos buscar algo al respecto, en ese entonces nos puede asombrar la cantidad de trucos y apaños que hay para que este personaje siga con vida. Entre los conspiranoicos existen varias teorías, desde que hay que llegar al nivel 100 en el primer disco hasta que no hay que escogerla nunca en tu equipo y así no tendrá la oportunidad de morir. La realidad, como en tantos casos de videojuegos que han sido éxito, es que realmente no hay forma de resucitar a Aeris, ni tampoco salvarla de su funesto destino. Tan solo hay que ver la continuación oficial de Final Fantasy 7 Advent Children para saber qué es lo que ocurrió para sus guionistas de forma canónica. Absolutamente todos los que están viendo esto se han creído por alguna vez al menos una historia de terror, de esas historias que ya sea por religión o por la esperanza de que la persona no nos mintiera. Nos hemos hecho la idea de una posible aparición de un ser paranormal, y esto es algo que también le ha sucedido a Dross, uno de los canales más grandes en el tema de terror en internet. De hecho, es el más grande dentro de la plataforma. Entre todo su abanico de temas para videos, en temas por contar, siempre habrá la posibilidad de confundir un creepypasta con un caso real. Y el caso particular que yo puedo pensar sobre eso es el famoso incidente de Wyoming que te lo presenta como si en realidad hubiese sucedido. Gradendine es un artista que se ha vuelto conocido en internet por realizar muñecas sexuales furry de tamaño humano, concretamente del personaje Sally Acorn de la serie animada de Sonic. En 2012 una serie de fotos comenzaron a circular del proceso de construcción de una de estas muñecas, fotos en las cuales se mostraba que aparentemente Gradendine había usado un esqueleto humano real para la base de su creación. Las fotos se viralizaron en cuestión de días, y este asunto llegó rápidamente a los oídos de Gradendine, quien de manera tajante y sumamente explosiva aseguró que, obviamente, el esqueleto estaba hecho de madera, además de decir que todos quienes creyeron que era real eran unos pendejos. Volviendo una vez más a Dross, considerando que actualmente Dross es el canal de terror más grande de todo YouTube y teniendo en cuenta que lleva una larga vida dentro de internet, es de esperar que algunos de sus contenidos sean algo complicado de encontrar, algunos ya llegando a ser completo en Dross Media. Hay que tener en cuenta algo, Dross inició su carrera en internet con un blog personal donde interpretaba a uno de sus primeros personajes conocido como el troll de internet, un ser amargado que simplemente odiaba a todo su alrededor. Debido a que el humor que utilizaba en estos blogs era completamente negro, uno podría entender por qué simplemente decidió borrar completamente el blog, ya que comenzó a tener cierto crecimiento. Dross igualmente terminó abriendo otras páginas que se centraban a contenido muy similar a este primer blog que fueron abandonadas o simplemente eliminadas por completo. En GTA San Andreas, los interiores de los edificios no se encuentran conectados al resto del mapa y para acceder a ellos, por lo general hay un punto amarillo que te permite entrar y el juego te teletransporta al interior de donde quieres ir. Sin embargo, estos interiores no están ubicados realmente adentro de los edificios del mapa, sino que están en un punto muy, muy alto en el mapa oculto por la textura del cielo. Este punto en el mapa es lo que se le llama heaven o cielo. A través de aquí se puede acceder a todos los más de 150 escenarios interiores del juego, incluyendo algunos que no son accesibles en el juego normal. La comunidad ha descubierto distintas maneras de entrar en esta sección del mapa, la mayoría usando glitches en el juego, pero incluso existen mods que te facilitan esta tarea y te permiten simplemente entrar con un menú. Creo que todos podemos decir con seguridad que en algún momento de nuestras vidas hemos logrado tener uno de esos grandes juguetes conocidos como bootlegs o coloquialmente conocidos como juguetes chinos ya que, pues, todos estos por alguna razón eran producidos en China. Sin embargo, esta categoría de bootlegs no solo se queda con juguetes, también han sido llevados al mundo de los videojuegos. Considerando que la definición de bootleg puede ser piezas que no son autorizadas por la marca correspondiente, ejemplo cómics, figuras, videojuegos, etcétera, Super Mario, creado por Family Computer en 1986, es catalogado como uno de estos. Fue distribuido en Japón sin licencia, siendo de los primeros bootlegs existentes, teniendo la cara de Mario pero con nula relación a la serie de videojuegos de Nintendo, con la única excepción de que el jugador es… pues… Mario. El modo de juego es muy sencillo. Eres un hombre y tienes que ir detrás de la mujer que corre por la pantalla. Al mismo tiempo, tienes que evitar al perro que te persigue. Después de agarrar a la mujer, se te concede una escena en la que se termina desnudando… o termina posando para ti. Este juego aparecía en las revistas y se vendía en las tiendas por alrededor de 6.800 yenes, unos 87 dólares al día de hoy. El elevado precio del juego en aquella época probablemente contribuyó a las bajas ventas y a la rareza del juego. Se rumorea que Nintendo también cerró las ventas de este juego casi inmediatamente después de su lanzamiento. La oferta final por el juego original fue de alrededor de 499.000 yenes, unos 6.452 dólares. Durante los años 90, una compañía llamada Carabina Corporation desarrolló un videojuego llamado Kill Switch, el cual contaba con una mecánica muy particular, y es que cuando este juego se completaba, se desinstalaba totalmente del sistema que lo estuviera ejecutando, y no era recuperable bajo ningún método. Todos los rastros de su existencia se borraban de la computadora y el juego no podía copiarse. Además, este juego tiene dos personajes jugables, pero por el hecho de que este se borra tras la primera partida es imposible completarlo entero. A lo largo del tiempo ha habido mucho debate sobre si este juego de verdad existió o si solo es un creepypasta. Existen rumores de que una copia de este juego se llegó a vender a un usuario japonés en 2005 y que este había prometido subir videos con su progreso. Videos que nunca llegaron. Seguro estarán pensando que Nintendo se la quiso tirar de empresa que haces lo que sale de la gana, pero por supuesto que este no es el caso. Entonces, ¿por qué hay un juego que es más 18 de ellos? Pues les presento Tomodachi Life, un juego donde puedes utilizar tu propio Mi para realizar diversas actividades dentro de una isla, hasta llegando al punto de poder casarte con otro Mi del sexo opuesto, exclusivamente el sexo opuesto. Esto, como era de esperarse, generó gran descontento con los fanáticos de Nintendo, por lo que la empresa decidió que, al crear lo que se podría considerar como una especie de secuela, Mi Topia, serían más inclusivos al momento de dejar elegir con quién podrías pasar el resto de tu vida dentro del juego. Esto no fue del agrado para Rusia, ya que en este país se considera que cualquier cosa LGBT apuntado para niños, termina siendo catalogado como un juego para adultos o más 18. Muchos otros juegos han tenido esta mala suerte, por diversas razones más absurdas. La desafortunada historia del estudiante checoslovaco Oleg Mitasov nos cuenta como éste, a prácticamente nada de recibir un doctorado en economía por parte de la Universidad de Kharkov, en Ucrania, en camino a la presentación final de su trabajo de investigación, se le olvidó la tesis en el tranvía que tomó para llegar a su universidad. Según la leyenda, este suceso provocó en Oleg una situación de estrés tal que colapsó al ver cómo no lograría alcanzar su doctorado literalmente a unos cuantos metros de su destino. Viviendo solo en un enorme departamento de siete habitaciones, Oleg comenzó a gravatar en un cuaderno diferentes notas. Cuando terminó cada uno de los renglones, pasó a escribir en las paredes de su sala. Cuando el mobiliario estuvo repleto, se fue a la cocina, llegó a escribir incluso en su refrigerador y después pasó a su cuarto. Finalmente terminó escribiendo en los muros del edificio, en las escaleras y en las paredes de la propiedad de los vecinos. Entre los textos que Oleg dejó en las paredes de su vivienda, pueden leerse cosas tan desafortunadas como Elda hablando sobre cómo es un rechazado por las mujeres, como el único objetivo que hay en esta tierra es trabajar, como sus padres son perfectos en sus estudios y en su trabajo y que él nunca podrá avanzar. Lo que, aunque ciertamente no tiene demasiado sentido en contexto, ejemplifica el estado de angustia en el cual quedó sumido, todo por el hecho de que se le olvidó la tesis en el tren. Actualmente, los escritos de Oleg fueron limpiados y borrados de las paredes de su antiguo vivienda, aunque su familia conserva un piano que es la evidencia del quiebre mental de este pobre hombre. Katherine Cattie Wayne, más conocida como Boxy, es una chica que fue la protagonista de un meme en el año 2008. Todo empezando con crearse un canal de YouTube con el nombre Boxy. En sus videos se mostraba hiperactiva, mostrando su cara y hablando de diversas cosas. En un momento empezó a ser conocida en 4chan, siendo un tema de conversación recurrente dentro de la página. Pronto se empezó a crear una especie de división dentro de 4chan entre sus partidarios y los detractores, el cual empezó una guerra llegando al punto de tirar la página durante horas. Los administradores de 4chan llegaron a prohibir este tema de conversación, pero esto causó que la batalla se extendiera a otros portales y redes sociales. La cosa no quedó ahí, ya que más tarde el canal de Boxy fue hackeado y le hicieron un raid para descubrir su verdadera identidad, así como su información personal. Pese a esta polémica, Boxy sigue siendo recordada como un gran fenómeno de internet. Y nos recuerda lo que muchos hemos visto dentro de internet también. Puras pendejadas. A lo largo de cientos de miles de videos de este tipo has visto esta imagen. La mítica imagen del iceberg que todos conocemos fue tomada por el fotógrafo Ralph Klevenger. Sin embargo, esta imagen en realidad es una composición de 4 imágenes diferentes. Las nubes fueron tomadas en Santa Bárbara, de donde Ralph es originario, al igual que la imagen del agua. La parte de arriba del iceberg fue tomada en la Antártida, y la parte de abajo en realidad es la parte de arriba de otro iceberg la cual fue tomada en Alaska y solamente está volteada y puesta debajo de la textura del agua. Puede sonar raro y más complicado de la cuenta el tema de armar una imagen de esta manera, pero en realidad este es el método estandarizado para este tipo de imágenes de icebergs, porque es casi imposible tomar un iceberg completo en una sola foto sin montaje ni edición, tomando en cuenta que la mayor parte del iceberg está debajo del agua. La foto originalmente fue hecha para una agencia de imágenes de stock y actualmente es la imagen más difundida y vendida en su estilo. Se estima que la foto ha generado poco más de un millón de dólares, de los cuales un 40% le pertenecen a Ralph. Caramel Dansen es la primera canción del álbum Supergot lanzado en el 2001 por el grupo sueco Caramel. Lastimosamente, esta canción no tuvo muy buenas reseñas en un inicio. Sin embargo, Internet siendo Internet logró impulsar esta canción de un modo que todos ya deben conocer en este punto. Caramel Dansen terminó siendo una serie de videos de baile animados que utilizan esta pista de baile con el mismo título. El origen de Caramel Dansen fue el flash compuesto por Sven de Suecia en la primera mitad del 2006 y que fue originalmente publicado en su página personal. Su fuente visual fue un gif animado tomado de la novela visual conocido como Popotan, lanzado en el 2002. Este gif animado de baile del conejito fue titulado Popotan Dance, que había existido en la web desde antes del 2005. Sven dijo que encontró este gif animado en 4chan. La canción en este bucle flash no era del Caramel Dansen original, ya que se terminó acelerando para la versión compuesta del DJ Speedy Cake, probablemente un DJ aficionado. Él lanzó este remix en 4chan justo en aquel momento en el que Sven combinó el gif animado Popotan Dance con varias melodías de baile. De esta manera, Caramel Dansen fue el producto de la casualidad de los usuarios de 4chan. Fistroman es el nombre de un youtuber que comenzó en la plataforma en el año 2008 y fue pionero en el formato de los YouTube Pub Hispanos y en especial fue de los primeros en hacer de conocimiento masivo la productora de películas brasileña Video Brinquedo, productora conocida por ser esa compañía que produce copias burdas de producciones de Disney y Dreamworks con una animación pésima, conocidos por obras como... y a ver cómo coño se dice esto... las 8 películas de Oscar Reños, Ursinio da Pesada o Ratatoing. Fistroman durante muchos años fue un referente para canales que hoy en día siguen siendo enormes y con una comunidad que lo tenía en la más alta de las estimas. Además de todo eso, era un productor de videos y animador tan sumamente talentoso que incluso participó en la película Klaus como animador. Tenía una carrera increíblemente prometedora en muchísimos ámbitos. Para 2020 había comenzado una carrera como streamer, su canal de YouTube estaba despuntando y se estaba haciendo de un nombre establecido en internet. Hasta que se reveló que años antes no sólo tuvo conversaciones inapropiadas con seguidoras suyas menores de edad, sino que llevó al punto en que directamente se acostó con una de estas seguidoras, de nuevo, menores de edad, y que había manipulado a muchas personas para que esta información no se hiciera pública. Fistroman cerró todas sus redes sociales después de esto, no sin antes aclarar por Twitter que todas las acusaciones, de hecho, eran reales y que se iba a retirar de internet, literalmente arruinando su carrera de un día para otro. Para entender este punto debemos considerar que todo se trata sobre el famoso juego Elden Ring, un juego que salió apenas en el mercado este mismo año 2022. Para entender a este personaje, hay que comprender que tiene dos mitades, su mitad femenina y su mitad masculina, Narika y Radagon. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Su mitad femenina estaba casada con el primer señor de los Elden, pero cuando éste se empeñó y fue exiliado de las tierras intermedias, tomó un nuevo marido, Radagon. Se casó con ella misma. Una teoría plantea que la gran voluntad buscaba crear a un nuevo y perfecto dios, alguien como la propia Narika, en donde ya teniendo a Godfrey fuera de escena por motivos, el engendrar a un nuevo niño saludable era una posibilidad. Es por eso que se da ese movimiento tan imprevisto de Radagon al casarse con Narika, dejando a Renala de un momento a otro, en donde, a pesar que sí la quería, la gran voluntad estaba por encima de todo. Los aeromorfos es el nombre que se le ha dado en internet al resultado de humanizar aviones reales y ponerles tetas. La cultura de los aeromorfos hasta donde se conoce pudo haber comenzado por ahí de 2010 y en realidad es algo que está muy bien documentado, pero más allá de lo que aparenta a nivel superficial esta comunidad de ser simplemente un fetiche internetero como lo podrían ser los furries o los pokefílicos, en realidad existe toda una conspiración detrás de esto que dice que los aeromorfos son una creación del gobierno estadounidense para generarle a los hombres jóvenes una atracción hacia las aeronaves militares para lograr que estos romanticen la milicia, la guerra y por supuesto al ejército estadounidense para que eventualmente desarrollen la iniciativa de unirse al ejército y así asegurarse una milicia fuerte por muchos años más. Puede sonar como una jalada total y probablemente lo es, pero Estados Unidos tiene un historial de propaganda muy extraña para su ejército y formas bastante bizarras de atraer a las nuevas generaciones. No es un secreto que la milicia estadounidense ha financiado videojuegos y películas para enaltecer a su propio ejército, lo que parece ser suficiente para que a un grupo de personas les parezca que tiene sentido pasar de querer montar a un A-10 Thunderbolt a querer montar a un A-10 Thunderbolt. Hell.com es un dominio de internet que ha alcanzado cierta notoriedad debido a su nombre y a un sitio web intencionadamente misterioso que existió ahí desde agosto de 1995 hasta el 2009 creado por el artista Kenneth Aronson. El dominio fue vendido por Aronson en el 2009 al inversor en dominios Rick Latona, que lo sacó a subasta varias veces en el 2010 con reservas de hasta 1.5 millones de dólares. Todos los diseños de las áreas generalmente disponibles para el público eran sencillos y escasos, pero empleaban textos misteriosos, una navegación intencionalmente complicada y trucos de javascript para crear una experiencia intrigante que sugería algo más profundo y que atraía a visitantes curiosos, hackers y otras personas. El sitio terminó siendo descrito como un lugar privado y algo misterioso para que los artistas NET pasaran al rato y crearan web art sin ser directamente visibles para el gran público. En septiembre de 2017, tras la salida de la película IT, el actor Bill Skarsgård, quien interpreta al payaso Pennywise, fue invitado a un podcast de Variety en donde describió una escena eliminada de la película que él describía como muy perturbadora, un flashback de los años 1600 sobre la que Bill no quiso hablar mucho más al respecto. Poco tiempo después de esto y de que se empezara a generar especulación sobre qué podría contener esta escena, el actor Timothy Simmons, quien en su momento audicionó para el papel, reveló el contenido de esta escena, en la que Pennywise, antes de adoptar su forma de payaso, atormentaba a una mujer con un bebé. La mujer trata de persuadir a Pennywise diciéndole que se la lleve a ella y que deje a su bebé tranquilo, pero la mujer es atrapada por las luces de la muerte mientras a la distancia se puede ver y escuchar de manera muy gráfica como Pennywise se come al bebé. Al parecer el guión de esta escena filtrada está completo publicado en Reddit y esta misma contenía detalles que hacían la presencia de Pennywise algo mucho más parecido al terror cósmico que es en realidad en el libro y que en esta saga de películas no se vio al menos hasta la segunda parte. Si sabes inglés y te interesan estos temas, te recomiendo que lo busques. Algo que podemos decir con seguridad es que muchos programas de televisión son bastante extraños. Podemos estar hablando de reality shows, cartoons, series de comedia, telenovelas, entre muchos otros tipos de programas. Pero también había momentos en los que pasaban programas que nos dejaban completamente perplejos. Varios extraños como suele ser el caso de Japón para nosotros, pero en esta ocasión no estamos hablando de Japón, sino de Rusia. El Reino de los Cielos es un programa como dijimos ruso, que tiene la particularidad de anunciar las muertes de personas. En este aparecen textos sobre el dolor de los familiares, sobre recuerdos de las personas y su forma de morir. Por supuesto con la fecha de nacimiento y muerte de cada uno de estas. Estas venían acompañados con música fúnebre y campanas que replicaban. El Reino de los Cielos fue un programa para enseñar el luto hacia una persona. The Namedless Game es un juego perdido que se supone habría sido lanzado por Square Enix para la Nintendo DS, por ahí del año 2008. Este juego sería un spin-off de la serie de juegos Nanashi no Game, juegos japoneses de bastante reconocimiento que no se lanzaron fuera de Japón. Esa serie de juegos en realidad está compuesta por bastantes títulos para diferentes plataformas, pero las entregas Noroi no Game Chi y Noroi no Game Oku a día de hoy no han sido encontrados. Canales como el de Summer Generate Gamers han hecho videos tratando este tema, lo cual trajo bastante atención a la búsqueda de estos juegos. Y aunque hay muchas personas que aseguran que estos juegos ya fueron encontrados y que incluso están disponibles en internet, cuando les pides algún enlace, nadie ha logrado dar una fuente confiable. A mediados de los 2000, McDonald's estuvo bastante activo intentando promocionar sus cajitas felices para poder impulsar los juguetes que venían incluidos dentro de cada cajita. Pakistán fue un caso muy peculiar al momento de hacer estas promociones, ya que se encargaron de hacer animaciones 3D que simplemente son... arte. Sobre todo esta famosa escena de Sonic, siendo el comercial que logró llamar la atención de todos estos tipos de comerciales debido a su excelente animación. Incluso algo entretenido al principio, era yo enfrentándome a Godzilla. Estábamos en el medio de una ciudad, nos miramos a punto de entrar en un duelo y nos lanzamos un rayo atómico el uno al otro. Pero de repente todo se ponía rojo y cuando veía a Godzilla no era él, tenía un ojo rojo y se veía bastante extraño. De repente también hay un ojo rojo en el cielo. Y cuando pensé que me había despertado, miré por la ventana y otra vez estaba ese ojo rojo ahí. Y todo eso se sintió muy real, pero al final solo era otro sueño. Yo sé que suena ridículo, pero es que fue tan extraño y estoy bastante asustado. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Asegúrate de ver la primera parte de esta colaboración en el canal de Gonzma. O si vienes de ahí, entonces asegúrate de estar pendiente de la siguiente parte en el canal de Cookie Queen. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitch y Tik Tok. en donde estamos publicando contenido nuevo todas las semanas. Y si quieres apoyar directamente al canal, puedes volverte miembro para disfrutar de beneficios exclusivos. Suscríbete si no lo has hecho. Y como siempre, yo soy Dodgy, hasta la próxima. Gracias por ver el video.